Vamos a cantar todos juntos, que le parece, todos conocemos este canto, ¿verdad? Cantemos juntos. Amados por la fe, siempre Jesús nos guiará, vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para ti. Contigo yo quiero cantar en cielo, vamos, mi hermano, a rogar, todos estaremos allá. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin fascinación al cielo vamos y que nadie falte allá. Amados por la fe, siempre Jesús nos guiará, vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en cielo, vamos, mi hermano, a rogar. Todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor, oh si estaremos allá, estaremos allá. Muy bien, para nosotros son muy importantes los niños. Cada vez que cantamos tenemos algo especial para los niños, porque nosotros pensamos que los niños son lo más importante de la iglesia. ¿Están de acuerdo en eso? Claro que sí, dentro de los niños tenemos pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, y hay que cuidarlos, ¿verdad? Así que queremos cantar algunos cantos para los niños. ¿Hay niños aquí esta tarde? Quizás no hay niños. Oh, sí. A ver, levanten la mano todos los niños que hay aquí esta tarde, levanten la mano. ¡Wow! Tenemos un problema en este lugar. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la Biblia dice que si nosotros no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y yo pregunto cuántos niños hay y resulta que nadie le levanta la mano. Me asustó, eso me preocupa. Pregunto otra vez, ¿cuántos niños hay? Levanten la mano. Ah, bueno, así está mejor, ¿verdad? Claro que sí, la Biblia es bien clara, si nos recibimos al reino de Dios como un niño, no entraremos a él. Así que vamos a hacer algo. De aquí en adelante no hay adultos aquí. De aquí en adelante solamente niños, estamos aquí adentro. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Sí, muy bien niños. El primer canto que vamos a cantar nos enseña algo muy bueno. Porque este canto habla acerca de dos palabras que son muy importantes. Tan importantes que si no practicamos estas palabras tenemos muchos problemas. Una de estas palabras es la palabra cooperación. Es una palabra un poquito larga, ¿verdad? Y la otra palabra es la palabra obediencia. Esa palabrita no nos gusta mucho, ¿verdad, niños? Porque esa palabrita nos trae algunos problemitas. Especialmente cuando no obedecemos a papá y a mamá, ¿verdad? ¿Sí o no, niños? A ver, quiero que ustedes me digan. ¿Qué sucede cuando no obedecemos a papá y a mamá en la casa? Nadie me quiere decir. Bueno, vamos a preguntarle a un niño del cuarteto. Este niño tiene problemas porque siempre se porta mal. Tiene muchos problemas en la casa. Vamos a preguntar lo que le pasa por portarse mal en la casa. ¿Quieren saberlo? Sí, vamos a preguntarle. Oye, ¿dónde se me fue? Se va a estar portando mal. No les digo. Oye, quiero que tú me digas a todos nosotros qué te pasa por portarte mal y no obedecer a tu papá y a tu mamá. Nada. ¿Cómo? Nada. Yo hago lo que yo quiero y nunca tengo problemas. ¿Y no te pasa nada? No. Mira, te voy a explicar. Mira, yo no hago mi tarea. Yo llego tarde a la escuela. Yo no me como los vegetales. Oh, el internet es muy importante. 12 horas de internet. Y 8 de caricaturas. ¿12 y 8? 26. Y tampoco vas a la escuela porque no sabes matemática, ¿verdad? No estudias matemática tampoco. Ojo, qué terrible, niños. Yo les pregunto algo a ustedes. ¿Creen ustedes que él portándose así en la casa tiene problemas? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? No. Nunca. No. Ya te expliqué. Ojo, nunca tengo problemas. Escúchame. Yo ya hablé con tu papá. ¿Tú hablaste con mi papá? Yes. Ay, ay, ay. Y ya me dijo lo que te pasa por portarte mal. Así que quiero que nos digas a todos nosotros. ¿Qué te pasa por no obedecer a tu papá y a tu mamá? Es que me duele aquí detrás. Oye, miren los niñitos. Parece que se acordaron que a ellos también les ha dolido por aquí detrás. Sí, sí. Especialmente al de la camisa rosada que se quitó los miedos en casa. El de la cámara, miren, el de la cámara. Sí, sí, el de la cámara tiene cara de dolor. ¿No él nació así? ¿No él nació así con dolor? Bueno, cuando nació le pegaron y ahí quedó. Ah, claro. Y ahí quedó así. Wow, niños. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no tener problemas? Exactamente. Hay que hacer lo que dice Jesús. Hay que obedecer a papá y a mamá. Y así nunca tendrán problemas. Escuchen. ¿Le salió más o menos? Operación, palabra larga. Y también la obediencia. Si obedeces a tu papá, cooperas con tu mamá. Anda todo mucho mejor. Mamá pide cooperación. Te dice si le puedes ayudar. Alegre, limpia tu cuarto y ordena lo bien. Y así trata de portarte bien. Cooperación, palabra larga. Y también la obediencia. Y también la obediencia. Si obedeces a tu papá, cooperas con tu mamá. Anda todo mucho mejor. Si a mi mamá no le obedezco. Sí. Si no escucho a mi papá. Algo grave puede pasar en esta parte de atrás. Y eso sí que va. ¡Abole! ¡Ay, ay, ay! Operación, palabra larga. ¡Ay, sí! Y también la obediencia. Si obedeces a tu papá, cooperas con tu mamá. Te evito escuchar y recortar. No era él, nos quería engañar. Con placer ayudo a mami y también a mi papá. Pues enseguida yo puedo ver que es bueno obedecer. La casa queda llena de amor. Y cuando yo me corto mal, en oración pido perdón. ¡Ajá, muy bien! Papá y también papá y Cristo mi salvador. Perdóname, muy buen corazón. Operación, palabra larga. Y también la obediencia. Si haces lo que dice Jesús, tu papá y mamá. Anda todo mucho mejor. Operación, palabra larga. Y también la obediencia. Si haces lo que dice Jesús, tu papá y mamá. Anda todo mucho mejor. Es más, operación, palabra larga. Y también la obediencia. Si haces lo que dice Jesús, tu papá y mamá. Anda todo mucho mejor. Anda todo mucho mejor. El hombre prudente en la roca edificó, el hombre prudente en la roca edificó, vino luego un ciclón. La lluvia. La lluvia cae y se la quita el mar. La lluvia cae y se la quita el mar. La lluvia cae y se la quita el mar. Mas la casa no cayó. El hombre cesado en la arena edificó, el hombre cesado en la arena edificó La lluvia cae y se agita al mar, la lluvia cae y se agita al mar La lluvia cae y se agita al mar, la lluvia cae y se agita al mar Y la casa se va a pasar, y la casa se va a pasar ¿Ese qué fue? ¿Qué fue eso? Ese fue el último clavo de la casa Oye, pero ese fue un clavo enorme Era un clavo como del tamaño de estos micrófonos Tremendo clavo, ¿verdad? Era un clavo construido sobre arena, así que nosotros debemos ser inteligentes Y debemos construir nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús No importa la tormenta de la vida que venga, vamos a permanecer firmes ¿Amén? Amén ¿Qué te parece si ahora invitamos a cantar a ellos con nosotros? Sí ¿Les gustaría cantar con nosotros? Amén Bueno, hay un poquito de ánimo, hay algunos que están más o menos Pero miren, vamos a hacer algo fácil Vamos a obligarlos a cantar con nosotros Y usted diría, ¿cómo vamos a obligarlos a cantar con nosotros? Fácil Vamos a cantar el himno más conocido de nuestra iglesia ¿Quién sabe cuándo es? Cristo va a resucitar Santo, santo, santo Yo creo que no vamos a pedirle a ellos que nos digan cuál es el más allá del sol Vamos a ver, ¿cuánto se sabe más allá del sol? Levanten la mano, todo lo que se sabe ¿Ok? Muy bien, casi todo se sabe más allá del sol Porque ustedes saben lo que vamos a hacer El que no cante, lo vamos a cantar aquí solito Para que cante aquí al frente Solito, para que cante solito Y saben qué Como hoy estamos hacia mucha gente Y es una noche especial Vamos a cantar cuatro Así que todos cantando Esta linda esperanza de un hogar más allá del sol Aunque en esta vida falten de riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tu compasión Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar En el lugar más allá del sol Muy bien, desde aquí estamos viendo muchos labios que se mueven Como nos escuchamos, cantemos con más ánimo Cristo a cada raza, el linaje humano Puede impartirle buena salvación Y una bella casa que llevó en su mano Puede prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo vengo a rogar, rogarme y hogar más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo vengo a rogar, rogarme y hogar más allá del sol Yo vengo a rogar, rogarme y hogar más allá del sol Porque pasará esta noche de aflicción Vamos pronto a nuestro inter lugar Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí A cruzar el cielo Yo vengo a rogar, rogarme y hogar más allá del sol Yo vengo a rogar, rogarme y hogar más allá del sol Yo vengo a rogar, rogarme y hogar más allá del sol Canto a Nuestro Eterno Ya Amar de paz Jesús Quisiera yo Oye mi humildeos Om y Señor Yo quiero Amar de paz Amar de paz Desde el principio Al fin Te alabaré Eres mi Salvador Mi buen Jesús Yo quiero Amar de paz 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 Cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si con Él tú siempre estás, si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará. Si Él te llevará, Él te llevará, amas a Cristo te salvará, Él te llevará y con los ángeles podrás estar. Cuida en la mañana, 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 cuida en la noche, 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 cu Si tu alma, San Cristo te salvará, Él te llevará, sí, Él te llevará. Si tu alma, San Cristo te salvará, Él te llevará y con los ángeles podrá. San Cristo te salvará, Él te llevará, sí, Él te llevará, sí, Él te llevará. San Cristo te salvará, y mi alma llevará, voy a descansar, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá, ya pronto vendrá el Rey de los Siglos, Rey de los Siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar. No habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor, por su gran amor del mal libertado. Solo un gozo reinará, en la patria seré, voy a descansar, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Señor, ya pronto vendrá el Rey de los Siglos, Rey de los Siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar. No habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones, voy a descansar, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Señor, ya pronto vendrá el Rey de los Siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar. Señor, ya pronto vendrá el Rey de los Siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar. ¡Suscríbete al canal! Señor, ya pronto vendrá, sí, a llevarme al dulce hogar. ¡Rom, pa, 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 pa El que se le barra, el que alivale está el rambamparum. El que se le barra, el que alivale está el rambamparum. El que se le barra, el que alivale está el rambamparum. El que se le barra, el que alivale está el rambamparum. El que se le barra, el que alivale está el rambamparum. Rambamparum, rambamparum. Rambamparum, rambamparum. 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 Amor, si flora el buen Cristo, que vive y reina hoy, es la ciudad de luz, que en el cielo despega y donde despega tu rey y salvador, es la ciudad de luz. En el cielo despega y donde despega tu rey y salvador. Amor 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 Y en la parada celestial, con todos, hoy, hay de esquivar. A nuestro rey, cantando es buena historia, historia de su infinito y gran amor. En la parada eterna y celestial, sí, con todos, hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy Un canto nuevo cantaremos todos en adoración al Rey Y un día podrá ser una vara doceo extraño todos desfilar A nuestro rey cantando esto es doy la historia Su historia de ser frío y todo el pueblo viene a mandar A nuestro rey cantando esto es doy la historia Su historia de ser frío y todo el pueblo viene a mandar Un canto nuevo cantando esto es doy la historia Su historia de ser frío y todo el pueblo viene a mandar Y un día podrá ser frío y todo el pueblo viene a mandar Y un día podrá ser frío y todo el pueblo viene a mandar Si entendieron mejor el canto ahora ¿verdad? Si Lo cantamos de uno A nosotros en sí a nosotros en lugar Yo escuché la palabra de nuevo Lo que estaba preguntando Si lo entendieron mejor ¿verdad? A ver, a ver A ver, a ver Yo nunca dudo Nunca dudo Pues prometió volver por mí En su camino levantar Guiando a quien está perdido Un día en el cielo Un día en el cielo Con mi Cristo Pronto haré Que decir En un coro En un coro Voy a cantar Por siempre Me encontraré Con todos los que ando Dile a Cristo Que por su gracia Que por su gracia Salvo soy Salvo soy Yo voy a caminar Hoy Por calles lloro y voy Voy a conversar Hoy Con los profetas y un Viaje al cielo Con mi Cristo Pronto haré Que decir Que decir Hermanos Cuando vayamos al cielo Allá nadie podrá decir Oh, yo no tengo voz para cantar Allá todos vamos a poder cantar ¿Y saben qué? Junto a los ángeles En un gran coro Le adoraremos por toda la eternidad En un gran coro Angelical Voy a cantar Por siempre Me encontraré Hoy Con todos los que ando Dile a Cristo Que por su gracia Salvo soy Salvo soy Salvo soy Hoy Yo voy a caminar Por calles lloro Y voy a conversar Por Nuestro Fe Canción Un Viaje al cielo Con mi Cristo Quieres ir 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 Amén 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 Ven conmigo a que lugar Ven conmigo a que lugar Ven conmigo a que lugar Celestial, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, a aquel hogar, Celestial. Habrá un sueño, dicha sien de hogar, dicha sien de hogar, dicha sien de hogar, dicha en el hogar, Celestial, Celestial. Cantando, 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 cantando. Cantando, 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 cant Si aquel hogar celestial yo voy a dejar mis cargas Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré Jamás te sufriré, jamás te sufriré, jamás te sufriré No habrá más dolor, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial, ven conmigo a aquel hogar, 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 ven conm ¡Gracias! Lo que Dios prometió que tendría para nosotros ¿Qué Dios prometió? Lo que ojo no vio, ni oído o escuchó Ni siquiera puede subir al pensamiento de hombre ¿Ya has imaginado eso? Aquí en este mundo podemos ver cosas maravillosas, ¿verdad? Pero lo que el Señor tiene para nosotros Va mucho más allá Nadie lo podrá imaginar Así que tú no debes faltar No dejes que nada ni nadie te impida llegar al cielo ¿Queremos terminar en esta noche? Cantando el último canto Ustedes han fijado que todos los cantos que cantamos nosotros La mayoría hablan de la esperanza que tenemos, ¿verdad? La esperanza de todos los sí De este mundo definitivamente Para así estar con nuestro Señor para siempre Y este último canto Que en realidad vale por cuatro este canto Porque son cuatro cantos en uno Y hay uno de los cantos que dice Cuando allá se pase lista y mi nombre llame Yo responderé ¿Amén? ¿Tú vas a responder también? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y el canto termina diciendo algo extraordinario Dice que todos los redimidos Estaremos alrededor del trono de Dios ¿Y le vamos a adorar por cuánto tiempo? Por toda la tendencia ¿Amén? Estos son maravillosos símbolos Si tú no lo sabes Canta con nosotros Para que de esta manera Una vez más en esta noche Renovemos nuestra esperanza En Cristo Jesús ¿Amén? Yo recuerdo que mi madre Nos llamaba con amor Es hora de cantar y llorar Abrir nuestros signarios Sin cantar con gran cantar con gran cantor Estos siglos favoritos sin cesar ¿Amén? Dulce comunión La que gozo ya En los brazos de mi Salvador Que gran bendición En su paz me da ¡Oh, yo siento en mi su tierno amor! Y eso es el sanso De cuitas, penas y dolor Y eso es el sanso En los brazos de mi Salvador Jesús Todo es feio en el hogar Cuando hay amor Nada te podrá dañar Cuando hay amor Pasivosos se hallarán Fuerzas se restaurarán Y el Señor Y el Señor Será el cual Cuando estemos juntos En dulce orar Hay un mundo feliz Donde cantan los santos Salvos de luz Y gozando el eterno luz Al invito y glorioso Jesús En el mundo feliz Reignaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reignaremos todos con el buen Señor En el Señor En el Señor Y faltar no puede El himno de papá Cuando suene la trompeta De la vida del Señor Pues con gloria Eterna calidad del Rey Cuando lleguen los salvados Ante el barrio reino Y el Señor Cuando lleguen los salarios y mi nombre llame y yo responderé cantaré con la familia de los enemigos junto al rojo del eterno Rey